¡Aplausos! 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 En la que no entra iré y en luz hablaremos del tiempo y acaso del gobierno. Y trataremos nuestro trabajo ahora y a nuestra acción sucederá igual. Parece ser que fracasé mi rostro hoy no apareció por televisión. En la que no entra iré y en luz hablaremos del tiempo y acaso del gobierno. Y si mañana estás aquí en la cama de un sitio hospital con ti, tú y tú y mi soledad disparando como que brindáis a una luna llena. En la que no entra iré y en luz hablaremos del tiempo y acaso del tiempo y acaso del tiempo y acaso del tiempo y acaso del tiempo. En la que no entra iré y en luz hablaremos del tiempo y acaso del tiempo y acaso del tiempo y acaso del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!